Hola, ¿qué tal? Soy Javi. Estoy en la planta sexta, en la habitación 615 del hotel NH Imperial Playa. Esto está en Las Palmas de Gran Canaria, en la playa Las Canteras. Y al entrar a la izquierda veis una vallera, y aquí la zona de aseo, un espejo. Hola, ¿qué tal? Y aquí hay un secador, un espejo, jabones, y luego aquí está el váter, bidet, hay una toalla, y aquí más toallas. Bien, ¿qué más? Esta es la habitación, con dos camas, un par de mesitas, aquí hay un escritorio, una silla bastante cómoda, ahí veis. El hotel tiene conexión wifi y funciona razonablemente bien, sin pasarse, pero bien. Y luego aquí hay un televisor y una nevera, ahí, aquí está. Típico mueble bar. Entonces, aquí hay un banco, una butaca, y esto de allá es el armario de dos puertas, y nada, pues ya veis aquí está la entrada de aire acondicionado, detector de humos, y nada. Y aquí hay una terraza, con dos sillas, una mesa, está bastante bien, está muy bien, vamos, mejor dicho. Y mirad qué vistas. Ahí está. Esta es la playa de las canteras. Y son unos cuatro kilómetros de playa, no llega, pero prácticamente. Entonces, hacia allá, al final, es, digamos, la carretera para ir hacia el noroeste. Y nada, y justo aquí, al otro lado, detrás de estos bloques, bloques, digamos, está la isleta, que es la zona en la que yo estoy trabajando estos días, y le llaman la isleta porque era una isla, aunque actualmente es una península porque le añadieron tierra, vamos. Y nada, es una zona que en buena parte es militar, pero después tiene otra parte que es industrial, y dentro de esa zona industrial está el periódico Canarias 7, que es donde yo estoy trabajando. Y bueno, os cuento todo esto, básicamente, para hacer tiempo, para que podáis ver. Esto es espectacular, la verdad. El agua está muy limpia. Hay gente, pues, desde muy temprano bañándose, corriendo, caminando, haciendo ejercicio. Además, en toda la playa. Bueno, ahora, ahora que es hora central, el día está bastante más lleno que por la mañana, pero hay gente por la noche, al atardecer también, hay bastante gente. Y bueno, y en el paseo, que está aquí, ahí veis que hace como una plazoleta. En el paseo hay tránsito continuo de gente durante todo el día. Y ahí, en ese tope de la playa, justamente, hay una imagen de la Virgen. Y me vais a disculpar, pero no sé qué Virgen es. Me disculpáis sobre todo los canarios. Bueno, y ya está. Esto es. Entonces, como veis, he estado mucho más tiempo enseñando mar, es decir, océano y playa que habitación. Pese a que la habitación está bastante bien. Pero es que, bueno, estaréis de acuerdo en que la parte exterior es impresionante. Y nada más, pues NH Imperial. Esto es Las Palmas de Gran Canaria. Y hasta la próxima.